Un caso que afecta también al entorno del presidente del gobierno, bueno, en concreto a su hermano. La jueza se reafirma, son informaciones de las últimas horas, y duda sobre todo del trabajo que ha podido desempeñar el hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. La UCO ha detectado, según algún medio de comunicación pública también, que se eliminaron correos antes de ese registro, sospecha que fue para proteger al hermano, en fin, la investigación sigue su curso y la jueza sigue pidiendo actuaciones a la Guardia Civil. Avanza la causa abierta para investigar el contrato del hermano de Pedro Sánchez. La UCO detecta que varios cargos de la Diputación de Badajoz habrían eliminado correos electrónicos justo antes del registro policial. Los agentes, que también han intervenido un disco duro de David Sánchez, sospechan que el borrado de mails se habría hecho para proteger al hermano del presidente. La jueza se mantiene firme en la investigación y asegura en un auto que los datos recabados reafirman la existencia de los indicios en la Comisión de los Delitos Investigados. Llama la atención que personal de alta dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia. La instructora de la causa asegura además que existen dudas razonables de que David Sánchez no fuera a trabajar en la Diputación de Badajoz. A la hora de emitirse los informes requeridos no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido el señor Sánchez Pérez Castejón, ni por tanto en qué consiste exactamente su trabajo. La jueza reafirma así sus sospechas sobre el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, Carlos, yo creo que lo que se está sobre todo intentando cerrar es porque este señor, siendo alto cargo, no tenía despacho en la Diputación. Bueno, hay una cosa que llama mucho la... Es más, la jueza dice, hombre, lo que es ya raro es que después de la denuncia sí que tiene despacho, ¿no? Claro, vamos a ver, en el sitio donde buscaban, que era el sitio lógico porque es donde está el conservatorio, que por cierto, a él se le inventa un cargo, que por cierto es 11 días después de que llegue Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista en 2017. 11 días después se le inventa este cargo por parte de la Diputación de Badajoz, que el jefe, el presidente de la Diputación de Badajoz, casualmente es ahora el secretario general, el jefe máximo de todo el Partido Socialista en Extremadura por decisión de Pedro Sánchez. En el sitio donde debería haber estado, que era en el conservatorio, es verdad que no se detecta ningún rastro de que haya tenido despacho, pero casualmente ha aparecido otro despacho en otro sitio que no tiene nada que ver, que tiene toda la pinta, porque efectivamente coincide la creación de ese despacho con la fecha en la que se interpone la denuncia, que casualmente no tiene rodeándole ninguna otra parte de la administración. Traducido, que si no va a trabajar, no va a haber testigos que vean que no va a trabajar. Ahora, ya hay tres patas que son muy delicadas. Una es la del enchufe, por decirlo en un lenguaje que lo entienda todo el mundo, el tráfico de influencias. La otra es la acumulación de patrimonio. Hay un documento en la Diputación de Badajoz que habla de que en estos momentos tendría acumulado unos 280.000 euros percibidos de la Diputación de Badajoz. Y sin embargo, su patrimonio supera los 2 millones. Pues hay una notable diferencia que no se llega a encontrar una explicación de dónde ha salido ese dinero. Y la tercera es que él se autodeclara con derecho a no ser declarante, no ser contribuyente de la renta en España, pese a que quien le paga es la Diputación de Badajoz. Y la ley de RPF deja clarísimo que si el pagador es español, tú eres declarante español. Y él se ha autoconcedido el derecho a no pagar, como hacemos todos los demás en España. Por eso hay toda esa cáterba de delitos imputados, que hay hasta cinco delitos. Casqueiro. No sé, yo tengo alguna duda sobre esta investigación, pero también te digo una cosa. Yo no sé si el debate es si un director de orquesta tiene que tener un despacho, una sede de la Administración de la Diputación de Badajoz. Bueno, el director de una... Primero director... No, no, primero... Es el cargo que se le había concedido. Primero coordinador de conservatorios, después director de la Oficina de Artes Escénicas. Yo sí soy prudente. Yo no me atrevo a sacar conclusiones, hay una investigación judicial. Y díselo lo otro malo. No me atrevo a sacar conclusiones, pero sí sé que a lo mejor no es la persona o la función más clara para cuestionar si tiene que tener un despacho o no tiene que tener un despacho. ¿Es porque lo tiene ahora en otro sitio? Que el juez decida, yo no me voy a mojar más. Pero Casqueiro, ¿entonces por qué lo tiene ahora en otro sitio? ¿Por qué se le crea justo en el momento en que se interpone la denuncia? Pacho, ahora, justo después de interponer efectivamente la denuncia, que el juez decida. Por cierto, que los directores de orquesta no están todo el día con una batuta. Yo no voy a ser más prudente que tú. Una cosa, que el director de orquesta no está todo el día delante de la orquesta, que se le casaría un poco los brazos. Se trabajaría en su casa, como trabaja mucha gente. La investigación yo creo que es... Según la diputación tampoco, no hubo teletrabajo. La investigación está en un punto inicial. En el vídeo se habla de sospechas, de dudas razonables, de borrados, no saben por qué han borrado esos mails. Creen que para proteger al hermano, a saber por qué han borrado esos mails. Entonces, que avance la investigación y lo veamos. A mí de todo esto es lo que más me choca y yo creo que podría haber dado también una explicación, otra vez de nuevo faltan explicaciones, a ese incremento del patrimonio, teniendo en cuenta los sueldos que se sabe que han ido cobrando. Puede haber sido una donada opción, puede haber sido una herencia, puede haber sido cualquier cosa, pero es verdad que esa explicación podría haber llegado ya y podría haber tranquilizado pues estas sombras, que por ahora son eso, sombras. Vamos a esperar. Claro, por eso hay un proceso abierto, claro. Bueno, me voy a ir ya con tena.